Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Luis Manuel Caballero Fábrega, soy cirujano plástico. Estamos aquí en CAPA, que vamos a hacer una paciente internacional. Como saben, CAPA maneja lo que es el turismo médico y el día de hoy vamos a realizar una paciente que viene de Miami. Le vamos a estar realizando una lipoescultura más aumento de mamas. Quiero que sepan que en CAPA hay un excelente personal, tienen quirófanos de última generación y tienen un personal que habla tanto inglés como español para todos los pacientes que vengan de afuera.